Importante reunión de trabajo, reiteramos en el día de hoy, con la presencia de, yo diría, los expertos en la materia del doctor Vigan y la señora Rita Mancilla, quienes le entregaron un completo informe a los grupos que se han conformado en esta oportunidad a partir de la presencia de los directores de los colegios y los funcionarios municipales en todas sus áreas, que se han conformado en equipo para actuar en terreno como ya se ha venido haciendo. A partir de hoy se inicia una gran embajada de acción en todos los sectores de la Comuna Corral a partir del sector de Corral Bajo. La acción va a ir en tres frentes. Una, información a la comunidad. Dos, orientación respecto a formas, modo de proceder. Generación como el virus. Y tres, trabajo en terreno con entrega de raticida y colocación en los diferentes sectores. Creo que con esto vamos a provocar un gran movimiento de acción, no solamente a nivel del municipio, sino que también a través de la comunidad en general. Porque sabemos que ya el Hospital de Corral está trabajando desde varios días también en terreno y las escuelas importantes se suman a este gran trabajo con el compromiso de los directores que ya también se dan con tareas precisas para trabajar con sus alumnos y luego con su apoderación. A ver, ya nosotros iniciamos el programa que se acordó en el Comité Comunal de Emergencia entre la comunidad, los técnicos y nosotros los especialistas de la municipalidad en el área de protección civil. Y el programa que se desarrolló fue principalmente capacitaciones a la comunidad. En primera instancia, a establecimientos vocacionales y a la comunidad toda. En segunda alternativa, iniciamos también lo que tiene que ver con las medidas de saneamiento ambiental. Vamos a partir con la derratización ya de los sectores. Para ello, precisamente, se hace una sectorización que son los tradicionales que habitualmente trabajamos, que es el sector Laguada, Corral Alto, Corral Bajo, Cerro La Marina, Amargos y San Carlos. Y en cada sector se ha designado un grupo de funcionarios municipales, que son los monitores que a la vez se van a relacionar con nuestros dirigentes vecinales para iniciar un poco el proceso de capacitación de lo que demanda el manejo y uso de estos raticidas que son los que estamos comprando. Hay una serie de reuniones que se van a ir programando con la comunidad, para lo cual los monitores van a ir contactándose con los encargados de las juntas de vecinos y con la comunidad en general, para ir definiendo el ámbito de la acción que van a ir desarrollando en sus sectores. Aparte de eso, el hospital ya inició las capacitaciones hoy a la comunidad escolar, para lo cual los profesionales del hospital también están trabajando en comisiones, ellos desarrollaron los módulos que se les está entregando y van a parte con la intervención en los sectores educacionales.